Buen día, buen día amigos, videíto breve, no sé si pueden visualizar el humo que sale de la nevera. Ahí se ve el humo. Como podrán observar, la nevera está trabajando. Está trabajando, pero hay un detalle. Podemos decir que está trabajando al 100, porque se congela y fría bien en la parte del conservador, está en la posición número 4, y la refri vino porque el cliente dijo que nunca le congelaba el producto, que solo mantenía nada más, o sea, se sentía de ladito, pero no congelaba. Justo aquí, en esta parte de ahí. Ahí va conectado la ventiladora y la conexión de la resistencia. Entonces, ayer, el día de ayer, me enteré, me percaté de algo, porque ya tenía como dos días la refri y no me congelaba. Yo pensaba que era alguna fuga, pero a medir las presiones estaban normales. De hecho, un poco elevadas, porque la nevera estaba trabajando. Pero digo yo, pues, con el tiempo, de pronto en una hora, ya habrá bajado la presión, pero sin embargo, no bajó la presión. Entonces, amigos, procedimos a revisar la nevera. Y resulta que pasó lo siguiente. Aquí tengo el tester. Como podrán observar, la nevera está congelando. O sea, eso nos indica que el motor está en función de congelación. Entonces, al estar el motor en función de congelación, obviamente la función de resistencia, que es de deshielo, no debería estar activada. Pero en este caso, pasa que en esta nevera, justo cuando trabaja el motor, trabaja la del deshielo también. Si ustedes se pueden fijar ahí, ahí tengo el amperímetro en cero. Bueno, ahorita voy a conectar la conexión de la resistencia. Voy a observar aquí. Ahí lo conecté. Y si bajamos a revisar la pinza amperimétrica, ya no está marcando. 1.1 amperio, amigos. Entonces, no sé si pueden escuchar la expansión del gas. Bueno, ahí se escucha la expansión del gas. Y a la misma vez, la resistencia comenzó a activarse. Si ustedes la pueden observar, ahí va calentando, miren. Lo heladito que tenía, ya se fue desapareciendo. Observen, observen. Hasta que ya desaparece por completo. Y ya nos está marcando. 1.2, 1.2 amperios. También eso nos indica que hay una falla. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué pasa eso? Si la nevera fuera de timer, de temporizador, de pronto podría pasar, porque han habido casos en los que sí pasa. Obviamente, cuando el timer internamente se puentea, se daña. En este caso, esta nevera no es de timer, sino que es de una tarjeta digital. La cual, imagínense, su circuito, el software, y ahí ya son cosas electrónicas, se dañó. Entonces, al dañarse, pues, quedaron así como que haciendo un puente, que al mismo tiempo que la nevera estaba trabajando, se está congelando, hace el desfrostamiento. Entonces, ¿eso qué ocasionaba? Que la nevera no congelara al 100%, porque como pueden observar, ya casi está llegando a la mitad. Ya, ya el escarchado se está retrocediendo, se está retrocediendo, obviamente, por la calor que está generando la resistencia. Ahí nos sigue marcando un amperio, 1.2. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que si el usuario desconectaba la nevera, siempre la desconecta, pensando que de pronto, desconectándola, le iba a funcionar. Obviamente, la desconecta por un rato, y al volverla a conectar, la nevera empieza congelando, normal. Pero, ¿qué pasa? Como está la resistencia, que va al mismo tiempo, entonces, el choque de temperatura, o sea, temperatura, obviamente, caliente, con los helados, entonces, ninguno se... Bueno, es que puedan acusar ahí, como está calentando ya. Están cayendo las gotas. Ya la misma está congelando, entonces, ahí de vuelta se escuchó. Ahí se mira el humito. Obviamente, ese choque de temperatura no deja que la nevera trabaje al 100%, o sea, no congela, y, obviamente, tampoco va a helar, solo mantiene ese sentido, un poco heladito nada más. Ahorita está en 1.2, 1.3. Entonces, el choque de temperatura no deja que circular el producto. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Vamos a proceder a reemplazar la tarjeta, ya que el problema es en la tarjeta. Esta es la tarjeta nueva que la vamos a colocar a la nevera. Entonces, justo acá, en la parte de abajo. Ahí vamos a dejar conectado, para que puedan observar, amigos. Es que nos cae la parte de abajo. La tarjeta va acá, en esta posición. Y, vamos a hacer a tocar la tapa. Retiramos este tornillo. Esto lo hacemos para atrás, y esta es la tarjeta también, como pueden observar. Ahí está la tarjeta. Y es similar a esta. De pronto cambia el color, pero es la misma. Y esta es la misma posición. Entonces, vamos a hacer para el sensor. Aquí van las líneas de entrada. Son dos de corriente. Una va para el motor y ventilador. Y la otra va para resistencia. Y esta de acá, está blanca, línea blanca. Las dos líneas son para el sensor. Y va ubicado acá, en la posición. Ahí, a ver si lo podemos pensar. Y este, es para la alarma. La nevera trae una alarma, justamente, pito. Porque al tener la puerta mucho tiempo abierta, pasado de uno a dos minutos, empieza a pitar. Entonces, piso ahí, ya dejo de pitar. Entonces, vamos a desarmar acá. Una recomendación, amigo. Obviamente, como de pronto la costumbre o la experiencia, podríamos decirlo, de estar trabajando con este tipo de neveras, pues la desconecto así, sin desconectar la nevera de la red eléctrica. Pero lo recomendable es desconectarla para evitar riesgos eléctricos. Ahí está. Esta es la nevera, esta es la tarjeta que está dañada. Aparentemente, si usted la observa, visiblemente se mira bien, pero allá a lo interno, ahí trae condensadores y todo eso. Y unos diodos, pues, no son diodos, sino que son transidores. No es que sabemos de la histónica, lo cual es que la entendemos un poco, pero en este caso, lo que es lo ideal es reemplazar la tarjeta. Alguna gente la repara, pero lo ideal es reemplazarla, una vez teniendo el refuesto, obviamente. En caso de que no se pueda, pues, tratar de verificar dónde está el problema, prepararlo. Bueno, amigos, ahí tenemos la tarjeta. Como les había mencionado, estos cables son de la alarma. Son tres cables. Estos dos, que son de color blanco, son del sensor. Y acá, el café y el gris son de línea de corriente. El azul y negro son de motor y la ventiladora. Ya el color anaranjado va para resistencia. Ya el momento de colocar la conexión hacia la tarjeta, pues, va a emitir un sonido, lo cual nos indica de que estaríamos conectando la tarjeta a la red eléctrica. Ahora, en este caso, lo voy a hacer de acá, ya que la nevera está conectada directamente. Bueno, amigos, tomamos aquí. Esto tiene una posición, no hay problema, porque las dos primeras líneas, que son de corriente, están separadas. El L y el neutro están separadas, son los que van acá y acá. Entonces, simplemente que enchufamos ahí, y automáticamente nos emite este sonido y la luz prende, amigos. Nos emite el sonido y la luz prende. Dejé la nevera conectada directo a la red eléctrica, porque ahorita que cambiamos la tarjeta, esta es la anterior. Vamos a proceder a verificar allá arriba en el tester, para ver si nos sigue marcando consumo de. Y la verdad que no, ya no. Como les he explicado, pues, el efecto era en la tarjeta, ya que estaba mandando corriente hacia la resistencia, cuando no era el momento todavía, porque obviamente esta tarjeta funciona 6x30, ya 6 horas continuas trabajando, obviamente congelando, y luego 30 minutos para congelar. Como pueden observar, amigos, ahí está la expansión del gas, ya se está visualizando, se está empezando a congelar de nuevo. Y el sonido que se expuse, pues, obviamente es de la alarma, como la puerta la tengo abierta, pues, listo. Bueno, amigos, por si en algún momento le pasa es que está congelando y a la misma vez la nevera está, la resistencia está descongelando, pues, ya sabrán por qué pasa o por cuál sería el problema, pero siempre y cuando, siempre es, la recomendación es revisar, en todo caso, revisar, porque no todas las veces puede ser los tarjetos o el timer, algunas veces es cuestión de cables unidos al momento de que se derriten o se recalentan y pasa eso. Y gracias por ver el video y no olviden suscribirse y darle like. Estamos viendo en la próxima, amigos. Ahí está. Check it out. ¡Gracias!